La participación y el interés que está mostrando este tiempo de información pública es escaso. Los sogovianos están un poco, aparte de ello, no están motivados. De hecho, las visitas que hay en la oficina de información no son muchas. Incluso en las mesas que estamos teniendo, esta es la segunda, la tendencia es que hay algunos de los agentes invitados que ni han venido a la primera ni a la segunda. La ciudad sigue estando sola, las piedras no tienen la culpa, las piedras no pueden hablar, ni pueden participar, ni pueden decir nada. Son los que las utilizan, los que viven en ellas, los que son los responsables de que esto se conserve y se mejore o siga en su etapa de atonía, por decirlo suave. Las unidades de intervención, algunas podían no ser unidades de intervención, simplemente darse, porque se van a dar por licencia directa y podían tener una ordenanza, ya una ordenación detallada, ya definida. Otras, pues son un poco utópicas. Creemos que el bypass que se plantea con dos túneles de larga longitud, desde Santo Tomás hasta la universidad, hasta la plaza del antiguo regimiento, y luego desde los bomberos hasta llegar todo por la parte posterior de las casas que hay en la calle San Gabriel, en túnel, hasta llegar casi a la vía Roma, pues son excesivos. Y hay soluciones, pensamos que en superficie, al menos por la calle San Gabriel, aumentando, o sea, utilizando su máximo ancho, que son más realizables que estas otras, ¿no? Y como en Segovia estamos acostumbrados, no somos un polo de atracción, de inmersiones millonarias, al menos lo que ha pasado en los últimos 40 años dentro de la ciudad, pues pensamos que es mejor hacer algo realizable que no algo utópico. En realidad nosotros lo que tenemos es un proyecto muy claro ahí, ¿eh? El proyecto está hecho. El proyecto, vamos, el anteproyecto está hecho y en concreto a mí me parece que no es utópico la conexión desde la rotonda del ambulatorio, que conocemos todos, hasta la zona de la nueva plaza de la universidad. Y además es una solución que daría viabilidad a la transversalidad de la ciudad, que es uno de los grandes problemas, o sea, cómo saltarnos de algún lado la cruz de aquellas vías que no existen con la capacidad suficiente para intercambiar entre la zona de José Zorrilla y Padre Claré, ¿no? El proyecto está y los ingenieros dicen que es viable. Más difícil es de ejecutar, por su coste, el bypass que uniría la rotonda de los bomberos con la vía Roma en la parte de abajo. Hay otra gente que propone también la ampliación, pero claro, la ampliación lleva unos costes de expropiación que casi serían igual tan grandes o mayores que el bypass. Entonces, en el primero sí que habría que ver la posibilidad de iniciarlo o de hacerlo y en el segundo necesitaríamos evidentemente la colaboración de otra administración.